Saludos amigos de Detectores Antoquia, los saluda Jorge desde Argentina, del canal Bandidos de la Detección. Gracias Iván por darme esta oportunidad de estar andando un miradito a tu canal. Me gusta mucho tu canal, ténganme paciencia, recién empiezo, pero prometo ir mejorando. Nos estaré moviendo y no se olviden de pasar por mi canal, activar la campanita, darle like y suscribirse. Abrazo desde Argentina.